Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un nuevo tip en su documento de Microsoft Word, probablemente en alguna ocasión nos hemos encontrado con la necesidad de tener que cambiar todo el texto de mayúsculas a minúsculas o al revés o de repente también lo hemos tenido que tipear, digitar nuevamente por este problema, sin embargo Word te brinda una herramienta para que tú transformes en tan solo un par de clics de minúsculas a mayúsculas o al revés, cómo podemos hacer eso de la siguiente manera, seleccionamos todo el texto o todos los párrafos que queremos cambiar de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas y nos vamos, luego de seleccionar el texto nos vamos a la pestaña inicio, acá en el grupo fuente tenemos esta herramienta que dice cambiar mayúsculas y minúsculas, damos un clic y tenemos la primera opción que es tipo oración o sea después de cada punto la primera letra va a ser va a estar en mayúsculas, si seleccionamos minúsculas miren cómo va a cambiar todo minúsculas ahora todos los párrafos están en minúsculas todas las palabras están en minúsculas, acá también tenemos mayúsculas miren si damos un clic todo nuestro texto ya está en mayúscula, luego de esto también tenemos dos opciones más una que dice poner en mayúscula cada palabra damos un clic y miren que cada palabra ahora está en mayúscula la primera letra, lo mismo pero revés miren alternar mayúsculas y minúsculas, damos un clic y nos acaba de cambiar todo, ahora sí yo esto también lo puedo hacer con el teclado y es lo más recomendable para que no estén dando clic miren si nos situamos acá en nuestro teclado lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a presionar la tecla shift y luego presionamos la tecla F3, shift y F3 y es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, lo seleccionamos shift F3 miren presionamos una vez otra vez miren cómo va cambiando en todas las modalidades que vimos acá en todas las modalidades presionando shift F3 y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima